Hay muchísimas dudas razonables por parte de la justicia, de los jueces y de expertos que han entrado en este mismo programa sobre lo que está pasando en esta cacería contra Begoña Gómez, permítanme ustedes que lo diga así, a que se estén en este momento y desde hace muchos años facilitando grandes contratos a empresas que además están gestionadas por familiares de Feijóo, que si las primas... 54 millones. ¿Vuestro trato de favor que habríais detectado vosotros en el público? ¿Cómo? Perdona, no te he entendido. ¿En qué informaciones se sustentaría ese supuesto trato de favor? En los propios contratos. Es decir, yo entiendo que el asunto dice, bueno, voy a adjudicar este contrato, vienen varias empresas, ¿y en qué se sustentaría ese trato de favor que se habría dado a la hermana de Alberto Núñez? Pues mira, por ejemplo, el caso es la prima de Feijóo, que se lleva denunciando muchos años también, que está haciendo trato de favor a determinadas empresas en Galicia, la que adjudica cuatro millones del asunto a la empresa que dirige la hermana de Feijóo. Vamos a ver, hay un dicho que es muy machista, pero que me vais a meter, traerlo a colación cuando también se trata de hombre, que es la mujer del César, no tiene que ser solo buena sino parecerla. Es decir, cuando uno se dedica a la política, en la alta gestión, cuando es presidente de una comunidad, cuando es presidente del gobierno, hay determinadas cuestiones a las que tiene que renunciar. Gracias. 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 Gracias.